¡Suscríbete al canal! El barril cuesta 69 dólares. Multiplica por 20 millones. Más 8% del diferencial. Ahora, súmale 200.000 de costo de producción. Piense un número. Quita el número que pensaste. ¿Viste cuánto ganamos? ¿Viste cuánto ganamos? ¿Viste? No están cansados de que siempre nos mientan con cifras falsas. Oye, llevamos explotando el petróleo 50 años y seguimos en las mismas. Peor. Pana, necesitamos algo nuevo, algo distinto. Por eso en la consulta popular, al asumir le digo sí y punto. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo programa de Las Cartas sobre la Mesa. En el día de hoy tenemos al presidenciable Javier Herbas. Bienvenido, Javier. Un gusto poder estar aquí. Viviana, Carmen, Palmira, Isidro, Daniel y Andrés. Gustoso de tener este diálogo con ustedes. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos escuchen. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Javier Herbas. Él es Marcelo Javier Herbas Mora. Nació el 7 de octubre de 1972 en Guayaquil. Tiene 50 años de edad. Es ingeniero en producción agroindustrial por la Universidad de La Sabana en Bogotá. Empresario, exportador, transportista y político que participa en su segunda contienda electoral por el movimiento Reto Lista 33. Bienvenido, ingeniero Javier Herbas. Un gusto poder estar aquí. Viviana, Carmen, Palmira, Isidro, Daniel y Andrés. Gustoso de tener este diálogo con expertos, con personas que sin duda estamos preocupados por la realidad nacional. Así es, Javier. Y en esta primera entrega nosotros vamos a, como sabemos, en este primer bloque, discutir un poco sobre la gobernabilidad y de qué manera vamos a llevar a cabo, en el caso de que resultes electo el 20 de agosto como candidato presidencial, cómo vas a llevar a cabo tu plan de gobierno. En ese sentido, vamos a discutir brevemente alrededor del tema de gobernabilidad que es tan importante para nuestro país. Adelante, Vivi. Gracias, ingeniero, por su participación. Bueno, nuestra primera pregunta, y gracias por su colaboración, nuestra primera pregunta tiene que ver con quién es Javier Herbas. ¿Confronta o diálogo? ¿Qué hace Javier Herbas en el gobierno? Yo soy un agricultor, emprendedor, que ha recibido mucho este maravilloso país. Yo no vengo de familia de empresarios. Toda la actividad económica la arranqué desde cero. Desde la idea, desde la propuesta de valor, desde el emprendimiento. Doy ese contexto porque esa es una de las naciones fundamentales por las cuales me involucro en política. Yo le debo mucho a este país maravilloso que me ha permitido desarrollar, cumplir mis sueños. Y me anhelo, es que lo podamos cumplir la gama de vida ecuatorianos. ¿Quién soy yo? Un ecuatoriano de 50 años que desea asumir la responsabilidad como todos nosotros, en función de las circunstancias. Tuve la oportunidad de ser candidato a la presidencia de la República en el 2021 y el mismo día que conocí a los directivos del partido que me lo propusieron, ese mismo instante lo acepté, porque creo que sin duda es hora de darle un rumbo positivo a nuestro país. Tuve preguntas si diálogo o confronto. Pues yo pienso que de la confrontación todos pierden. Del diálogo crecemos. Y una de las maravillas de nuestro país es lo diversos que somos. Por lo tanto, en la diversidad está la riqueza, en el diálogo de aprender de unos de otros. Yo me considero un socialdemócrata, que es un pensamiento de centro, centro-izquierda, y en la polarización política de nuestro país, no es un espacio fácil, porque te queda de la derecha y te queda de la izquierda, pero es el espacio en el cual tenemos que generar diálogo. Porque yo me puedo sentar, y me encanta sentarme con, por dar tu ejemplo, con una persona que se considere comunista, porque tiene ideas que valen, con una persona que se considere libertario extremo, porque tienen ideas que valen. ¿Qué es lo que yo veo que en la política, una palabra muy importante es la pertinencia? Es decir, tú puedes tener tu pensamiento político, pero ¿qué es lo pertinente en tu país, para tu gente, en el momento? Y eso es lo que yo pienso que en este momento que vivimos en el país, que es sin duda una situación muy difícil, el Ecuador ha enfrentado crisis, y políticas, y económicas, y sociales. Pero todas estas crisis reunidas, en el mismo momento, con una gravísima crisis de inseguridad, es algo que nunca lo habíamos visto los ecuatorianos. Y cerrarte esta primera intervención diciéndote que yo estoy convencido que el próximo es el gobierno más difícil desde que somos república, y por eso me candidatizo, porque también estoy convencido que si no lo hacemos ahora, va a ser muchísimo más difícil de sobre eso. Gracias. Javier, en este caso, es importante mencionar que la relación con el legislativo ha sido conflictiva en los últimos tiempos. Para ti, el plan de gobernabilidad, ¿cómo va a ser en relación al legislativo? ¿Por qué va a ser un legislativo que seguramente va a ser de mayoría opositora, y además un legislativo muy pluralista, con fuerzas muy diversas, ¿cuál va a ser en ese sentido tu visión en relación a la relación con el legislativo? Una relación de respeto, porque yo estoy convencido que la democracia es la mejor forma de gobierno, porque permite que en las libertades afloren la creatividad y las potencialidades de todos los ciudadanos. Y eso, para que haya una verdadera independencia de las diferentes funciones del Estado, tiene que haber respeto. Yo no me meto en la política para criticar a ningún otro político ni atacarlo ni defenderlo, ni tampoco para criticar a un gobierno, pero sí analicemos los hechos. Yo estoy convencido, y aquí déjame hacer un juicio de valor, que este gobierno actual se convirtió en verdugo de sí mismo, porque, y eso gracias a los comunicadores, donde hemos podido conocer a los ciudadanos, en una serie de dádivas que entregó a ciertos partidos políticos de la Asamblea, por decirte algo, Izquierda Democrática, Pachacútec, fracturó esos partidos y terminó convirtiéndose en verdugo de sí mismo, porque eso es perder gobernabilidad. En lugar de dialogar, comenzaron a buscar ganar votos. Y tanto que se habla en nuestro país, yo me pregunto, me hago una serie de preguntas en la política del Ecuador, porque, una, ¿quién podría estar en desacuerdo en que como país, como sociedad, combatamos un problema grave como la desnutrición infantil económica? ¿Hace falta tener una corriente política, un partido político, para que alguien esté en desacuerdo, o a favor de eso? ¿Quién podría estar en desacuerdo en tener una política económica que nos pueda ayudar a migrar de un modelo de desarrollo económico estativista, a un modelo de desarrollo económico inclusivo, sustentable y productivo? Y yo creo que es algo general que tenemos los ecuatorianos de esa conciencia. Claro, en la medida en la cual tú lo abordas desde un partido político y buscas un clientelismo político o una coyuntura electoral, evidentemente se generan fracturas. Pero, te repito, ¿quién podría estar en desacuerdo con eso? Ahora, también teniendo el contexto al presente que vivimos. Hoy en el Ecuador tenemos una constitución que está vigente desde el 2008, que es, realmente, un juicio de valor, pero es hiperpresidencialista, extremadamente garantista, sin definición de deberes. Pero, ¿por qué te menciono hiperpresidencialista? El presidente es proponente, es colegislador, proponente de ley, es vetador de ley. Cualquier ley que salga de la Asamblea, el presidente decide vetarla, la Asamblea no la puede conocer por todo un año. Es decir, tienes una constitución que, para un presidente, es una posibilidad de excederse. Y, de hecho, ya lo hemos visto. ¿Y en este caso, Javier Ederbas, plantearía una reforma constitucional? Si te refieres a una nueva constitución, yo te digo, en la constitución actual hay muchas cosas que debemos cambiar. Sin embargo, regreso a la palabra que decía Viviana, la pertinencia. Yo creo que sería lo más irresponsable convocar una asamblea constituyente de plenos poderes, si no le has mostrado primero a las ecuatorianas, a los ecuatorianos, un buen gobierno. Por lo menos dos años. Luego sí convoca. Y tengamos una constitución que nos permita realmente sentimos representados, que no sea, los donos te dividen, los mesías te dividen, y cierran las puertas al diálogo, cierran las puertas a la construcción de una sociedad que se pueda ver en su conjunto unida. Eso es lo que lamentablemente hoy en día no tenemos. En la polarización, los ecuatorianos estamos demasiado fracturados. Hay que sanar esas energías. Ingeniero, y para cerrar esta primera parte, ¿con qué equipo de trabajo va a cumplir con ese plan de trabajo que ha propuesto? Viviana, yo estos tres últimos años he caminado por todo el Ecuador. Y te puedo decir algunas cosas que he validado. Primero, que la gran mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos somos personas buenas, sanas y trabajadoras. Segundo, que hay mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador. Tercero, que los ecuatorianos y ecuatorianas sabemos lo que hay que hacer. Yo sé que esto es lo valido en cada conversatorio. Nosotros en la campaña del 2021 inauguramos una serie de espacios en la política que hoy en día los tenemos también. Uno, por ejemplo, el Zoom con Javi. Otro, el CAE donde Javi. Básicamente, espacios de escucha, de diálogo. Y por eso te digo que cada vez que recorro el Ecuador, yo no espero que me cuenten. Yo voy a los territorios, converso, dialogo, siento directamente la realidad. Es porque tú puedes decir, sí, los problemas que vivimos los ecuatorianos son los mismos, sí, claro. Pero el impacto es mucho más fuerte en ciertos territorios que en otros. Y cada uno de los territorios sabe lo que tiene que hacer. Ahora, nosotros iniciamos un recorrido nacional este 24 de julio, conmemorando el natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Lo iniciamos en Cotopaxi. De hecho, ya hemos recorrido Cotopaxi, Tunguragua, Oliva, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. El día de hoy hice agenda en Quito por una agenda de medios. Y vamos a seguir recorriendo. Viene Imbabúgora, Carchi y demás provincias. Lamentablemente es una campaña muy corta. No vamos a poder estar en todas las provincias. Pero al final del día, te comento, estos tres últimos años he seguido recorriendo. Y en ese inicio, el 24 de julio, ya dimos el nombre de nuestro ministro de salud. Que es el doctor médico Santiago Carrasco. Y así, en este recorrido, vamos a seguir dando una serie de nombres. Porque esos tres años de caminar por el Ecuador, me ha dado la oportunidad de validar lo que te dije, esos tres elementos, y conocer personalmente a las personas con las cuales se puede hacer un maravilloso equipo. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno extraordinario. Nuestro país no aguante una política tradicional. La del discurso, la de seguir echando la culpa al pasado. Estamos realmente un gobierno de muchísima gestión. Muchas gracias, Javier. Esta ha sido la primera parte de nuestro programa. Pudimos ver la visión de Javier en torno a la gobernabilidad, su equipo de trabajo, su visión alrededor de lo que significa gobernar y la política también. Muchas gracias. Pasamos al siguiente segmento. Donde pondremos las cartas sobre la mesa. No se olviden que estamos siendo retransmitidos por inmediato. Es importante que pongan su suscripción y nos sigan y le den like a este programa. Y antes de pasar al siguiente segmento, muchas gracias a los estudiantes de Flaxo, de Londina, al nodo de docentes del Ecuador, a Casalcatalab. Muchas gracias por su auspicio, cuarto de luz y al guante por hacer esto posible. Muy buenas tardes, estimado, dígame, economista, doctor, ingeniero, a ver, dígame, ¿qué es usted? Javier, tu servidor. Yo estudié ingeniería, perdóname, Javier. Allá, Javier, aceptas, como tiene que ser. Javi, Javier, lo que tú quieras. Allá, bueno, entonces le puedo tutear, Javi. Pero claro, pues. Ya, por supuesto. ¿Está preparado para que le lea las cartas? Sí, bien. ¿Las barajo? No, yo las tengo que tocar. No, 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 no. Ya le voy a decir. A ver, usted es casado, soltero, viudo, divorciado. A ver, tú dime, Casandra. A ver, yo veo aquí una mujer un poco pequeñita que le acompaña en todas las partes, entonces creo que es casado. Muy felizmente casado. Por supuesto. Entonces, yo voy a repartir las cartas y usted me va a decir qué montón es el que desea, para saber con cuál vamos a empezar. Aquí en las cartas sobre la mesa. A ver. Este, este, este o este. Por supuesto. Aquí estamos con rendición de cuentas. Entonces, nos va a decir a todos los ecuatorianos y nos va a hablar acerca de la rendición de cuentas como primer punto. Es algo muy favorable para usted, así que necesitamos que sea lo más sincero posible y que nos pueda decir al público, a todas las personas que nos ven, sobre todo a los ecuatorianos, cómo es esta rendición de cuentas. Ahora, la siguiente, por favor. Aquí tenemos a un león, la seguridad. Vamos a seguir con la seguridad para ver cómo usted nos puede ayudar a todos los ecuatorianos a saber un poquito más acerca de la seguridad. Y, pues, es algo muy complicado, pero le deseo mucha suerte. Aquí estamos en las cartas sobre la mesa y, pues, le deseo mucha, mucha suerte. Otro paquitito, por favor. Aquí está un diablito y es economía. Vamos a seguir con economía a ver cómo usted nos puede ayudar a todos los ecuatorianos para saber cómo estamos en esas finanzas y cómo vamos a seguir surgiendo en este 2023, en los últimos meses del 2023. Aquí vemos la última, que, bueno, tiene que señalarla, pero a ver. ¿Qué dice? Este es la salud, la salud. Así que, vamos. No se ve muy buena la salud, ¿eh? Está una calavera. No se ve muy buena, pero usted nos va a decir toda la perspectiva que tiene acerca de la salud con todos los interlocutores y, sobre todo, aquí vamos a ver que usted va a tener mucha suerte. Le deseamos la mejor de las suertes. Y también vamos a pronosticar cosas positivas, porque eso es lo importante, ¿no es cierto? ¿Vamos a decir cosas solo positivas? Sí, ¿verdad? Esperemos, pues bueno. Entonces, así están las cartas sobre la mesa. Vamos a empezar. Y pues les dejo a los expertos para que ustedes nos puedan decir todas las preguntas necesarias acerca de estos cuatro tópicos. ¡Ecuatorianos, voten por la riqueza! Gobernantes Ineptus, especie que dice que hace de todo pero no hace nada. Porque con ese dinero vamos a poder revisar mis sueños de campaña. Pano, techo, empleo para todos, hermanito. Antes no podía, pero ahora, gracias al Yasuní, voy a poder sacarlos de la pobreza. No estás cansado de que siempre te mantengan con promesas. Siempre lo mejor está por venir. No llega. Tú lo vas a llegar. Pero esta vez, nosotros tomamos las decisiones. Por eso, al Yasuní le decimos... ¡Sí! ¡Y punto! Luego de la lectura de nuestra gitana, ya pudimos ver qué es lo que le va a deparar al país en materia de los diferentes tópicos que van a ser interlocutados a continuación. A mí me corresponde presentar a la doctora Palmira Chavero. Ella es profesora titular, investigadora de FLAXO, del Departamento de Comunicación y Relaciones Internacionales. Además, es investigadora del equipo de Agenda y Voto y del GIGAP. A nivel de su especialidad, además de la expertise que tiene en estudios de medios de opinión pública, es una experta a nivel de lo que tiene que ver con Estado abierto y rendición de cuentas, que es lo que está relacionado con uno de los ejes de campaña del candidato Javier Herbas. Palmira, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Andrés, Viviane y a todo el equipo. Bueno, el primer tema que sacó nuestra gitana Casandra era rendición de cuentas. Yo quisiera hacer como una reflexión en tres puntos, pero reflexión aprovechando un poco para intentar profundizar, para consultarte, candidatos a Javier Herbas, algunos elementos más específicos que se derivan de tu plan de gobierno, de tu propuesta de plan de gobierno. Y antes de empezar un poco con los tres puntos de la reflexión, quisiera saludar un poco la incorporación del tema de rendición de cuentas, porque muchas veces el tema de rendición de cuentas aparece como un trámite más burocrático que otra cosa, y eso incluso las instituciones que rinden cuentas anualmente muchas veces se quejan de eso, de que al final acaba siendo un trámite, un proceso más burocrático, poco fructífero y que se desaprovecha más poco. Cuando en realidad la rendición de cuentas tiene que ver no solo con el hecho de informar sobre qué se está haciendo desde las instituciones públicas y desde las instituciones privadas que manejan recursos públicos también, sino tiene que ver mucho con la articulación, con la participación ciudadana y con la transparencia, la transparencia, la transparencia, acceso a la información pública, que son tres de los cuatro pilares fundamentales que conforman no solo el gobierno abierto, sino el Estado abierto y del que Ecuador forma parte. Entonces, a partir de esa reflexión y de ese saludo a la incorporación de la rendición de cuentas y a la incorporación en varios puntos del plan de gobierno de la participación ciudadana y de la transparencia y la rendición de cuentas como un elemento un poco transversal, quisiera plantear un poco tres reflexiones y preguntas. La primera de ellas tiene que ver con la manera de rendir cuentas, porque en el plan de gobierno se propone en varios puntos que se va a dar toda la información, que se va a rendir cuentas y que se va a transparentar, sobre todo en materia de seguridad y en materia de infraestructura, que son dos de los ejes principales del plan de gobierno. Pero aquí quisiera pedir un poco más de profundización, porque tanto la LOTA-I, la Ley Orgánica de Transparencia y Exceso a la Información Pública, como la Ley de Participación Ciudadana, lo que dicen es que el ciudadano ecuatoriano, por ley, por ley orgánica y por constitución, tiene que poder participar en todos los asuntos de interés, no solo en materia de seguridad, en materia de infraestructura, sino en todos los asuntos de interés y en todos los temas importantes, digamos. Entonces, aquí un poco la primera reflexión sería si se va a ir más allá, y si se va a ir más allá, la consulta sería cuáles serían las acciones específicas en las que se va a profundizar. Un segundo punto tiene que ver con la parte financiera de la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la transparencia. Porque esto pasa muchas veces, y en el primer segmento se hablaba de la Asamblea Nacional, de la gobernabilidad, etcétera, y muchas veces lo que pasa es que se aprueban leyes o se disponen acciones, pero no se las dota de presupuestos suficientes como para que se implementen. Y la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la transparencia, también entran dentro de los temas de interés y también muchas veces lo que les sucede es lo mismo, que se toman decisiones, pero no van acompañadas de presupuestos. Y aquí, en el caso de Ecuador, hay una cuestión particularmente significativa, porque en los últimos años, desde el 2019-2022, que fueron los años del primer plan de acción de Ecuador en materia de gobierno abierto, las acciones que se tomaron en materia de participación ciudadana, en materia de rendición de cuentas y de transparencia, fueron financiadas por la cooperación internacional y no por el Estado ecuatoriano, como así manda la propia ley orgánica de transparencia, acceso y información pública en su disposición. Entonces, quizás aquí la reflexión pregunta sería, ¿qué parte de los presupuestos generales del Estado, o cómo estaría pensando un Javier Herbas presidente financieramente el cumplimiento de esta función, de la que compete al Ejecutivo, por supuesto, en materia financiera? Y el tercer elemento, que está articulado un poco en el anterior, también tiene que ver con los compromisos de Ecuador a nivel internacional. Ecuador, desde 2018, forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, de la OGP. 2019-2022 fue el primer plan de acción. La revisión de ese primer plan de acción, los mecanismos de revisión internacionales, alertaron de que hacía falta, de que sigue haciendo falta, de que sigue haciendo falta, trabajar más la participación ciudadana, hacer más partícipes de manera real al ciudadano, no solo a posteriori, sino en la co-creación, y llevar eso a territorio. Esa fue como una de las alertas que pusieron los expertos internacionales que hicieron la revisión de todos estos años, el primer plan de acción de Ecuador. Y Ecuador ahora mismo ya tiene un plan de acción, aprobado por la Alianza de Gobierno Abierto, por todos los países que la conforman, en el que se compromete, entre 2022 y 2024, se compromete a co-crear, es decir, no solo de ser ejecutivo, sino con la ciudadanía y con la empresa privada también, políticas en materia de contratación pública, gobernanza ambiental, ciudadanía digital, transformación digital en salud y ciencia abierta. Entonces aquí, la profundización solicitada, o la pregunta un poco sería, ¿qué acciones estaría pensando implementar para cumplir con esos compromisos que Ecuador ya tiene firmado a nivel internacional de aquí a 2024? Gracias, Pamela, porque sin duda, mira, la rendición de cuentas es la oportunidad que tiene un gobierno de dejar un buen legado. Porque lamentablemente yo veo que en el Ecuador no se lo ha visto de esa manera. Más bien, un gobierno de turno, tristemente, cumple el checklist de hacer una rendición de cuentas y no es real. ¿Dónde está la participación ciudadana? Porque con lo que tú dijiste, la segunda pregunta, si tú no das, no dotas del presupuesto y la arquitectura institucional para que eso se cumpla, se convierte en letra muerta. Yo quisiera comenzar respondiéndote lo que tú dices de la rendición de cuentas y más, déjeme responderte desde el corazón. ¿Por qué? Porque, créeme que yo estoy muy claro en los riesgos de involucrarse en política. Los últimos presidentes del Perú presos. Los dos últimos presidentes del Ecuador judicializados. Si tú ves la historia de nuestro país, hemos tenido gobernantes que han marcado hito en historia cada uno en diferentes momentos. Voy a mencionar algunos. García Moreno, Eloy Alfaro, Velasco Ibarra, León Férez Cordero. Y sin embargo, ninguno de estos nombres que marcaron un hito en la historia de nuestro país llegó a concentrar tanto poder como tuvimos un gobernante que en este momento no puede venir a visitar a su madre. Entonces, a lo que voy con todo esto es que si tú no estás claro en ejercer lo público, en el bienestar colectivo, te conviertes en verdugo de ti mismo. Y yo no quiero ser verdugo de mí mismo. Yo todo mi paraíso, yo tengo un paraíso, sí, aquí está en el Ecuador. Aquí lo tengo todo. Porque tanto que se construyen narrativas en la política del país, una narrativa que quieren construir, yo tengo paraíso fiscales que no los tengo hechos. Pero lo que voy con esto es que eso es la rendición de cuentas real. El que tú puedas, terminando tu gobierno, porque el poder es efímero, el poder pasa, las personas también, el país es el que tiene que trascender. De tal manera que lo que uno aspira es, por supuesto, ser gobierno y dar rumbo a nuestro país. Pero también lo que uno aspira es terminando esa gestión de gobierno, caminar libremente y no tener ni alguien que te apunte con el dedo ni una justicia que te persiga. Y evidentemente, lo que yo quiero cambiar en el Ecuador es que no tengas un Estado que te persiga. Yo lo he vivido en carne propia lo que significa eso. Y sin guardar ningún resentimiento, no lo deseo a nadie. De tal manera que la rendición de cuentas es eso, es lograr que tengas un gobierno que en esa retroalimentación, primero, evitar un problema que es gravísimo en nuestro Ecuador, que es la corrupción mezclada con la impunidad. Esa es una ventaja de la rendición de cuentas en el sentido de que se transparente. Pero otra ventaja es el contacto con la eficacia de esa política pública. Es decir, que tienes la retroalimentación de los ciudadanos y te digan en esa rendición de cuentas si lo que tú estás haciendo y está tocando positivamente está teniendo el efecto anhelado y en función de eso tú puedes redireccionar. Y eso es lo que, lamentablemente, esa oportunidad, esos dos elementos fundamentales son un juicio de valor. No sé si ustedes tengan otro, pero yo creo que en el Ecuador eso no ha trascendido y se ha convertido en letra muerta. Presupuesto, que es el segundo punto, pues es fundamental para que se llegue a ejecutar. Y el tercer punto que tú planteas, el orden internacional, es lo que buscamos que Ecuador sea parte de ese orden internacional. Somos un país relativamente pequeño en población y en área que evidentemente tanto en su economía porque dependemos de un recurso natural que nosotros no marcamos el precio, nos marca el mundo y eso es parte de las crisis económicas que síclicamente tenemos en el Ecuador cada vez que baja el precio del petróleo. Bueno, siendo un país muy rico, yo soy un agricultor y te puedo decir que Ecuador tiene una ventaja única en la agricultura. Somos el único país en el mundo ni siquiera Colombia en el norte de nuestro vecino ni Perú ni su vecino del sur tiene capacidad de hacer lo que yo te voy a mencionar ahorita, sembrar y cosechar todas las semanas del año. El principal negocio que yo tengo es exportación, exportación de unópolis. Y te puedo decir que todas las semanas del año sembramos y todas las semanas del año cosechamos. Entonces, ese, esa ventaja que tiene que dar el Ecuador es la que tiene que ayudarnos a salir de esa dependencia en un commodity que es el petróleo pero sí ayudarnos a un desarrollo ecuánime. Entonces, regresando a lo que tú decías del orden internacional, queremos ser parte de ese orden tanto como en la Laporte, Ecuador en este momento tiene un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y aspiramos que eso deje un buen legado. Queremos también ser parte de ese orden internacional mostrando que sí se puede tener un país que respete el Estado de Derecho que tristemente en nuestro país hemos retrocedido y hay que recuperar ese Estado de Derecho es decir, que tengamos normas claras y que se cumplan. ¿Cómo hacer para que las instituciones públicas cumplan realmente todos los procesos de rendición de cuentas sin caer en esta cosa burocrática que decíamos al principio? La propia Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece los mecanismos por los cuales hay que presentar la información pública el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene su propia ley y su propio reglamento que es un poco el que marca la línea en ese sentido pero a pesar de tener una reglamentación que obliga tanto a las instituciones públicas como a las instituciones privadas que manejan recursos públicos a rendir cuentas de manera anual a dar la información es decir, a ejercer no solo una transparencia pasiva sino una transparencia activa una transparencia colaborativa y una transparencia focalizada a pesar de eso muchas instituciones de distinto nivel nivel nacional nivel provincial nivel municipal no cumplen la lota I no rinden cuentas o rinden cuentas pues eso como un checklist sin realmente hacer participar a la ciudadanía ¿cómo hacer para que las instituciones públicas que dependen del ejecutivo en este caso cumplan realmente no la ley como un mero cumplimiento sino con el compromiso de rendición de cuentas y de participación ciudadana? Con decisión y liderazgo por aquí no estamos hablando ni siquiera de presupuesto aquí es de decisión estamos en la era de la tecnología tú puedes transparentar cualquier proceso de compras de cualquier ministerio no se cumple metamos a cualquier página web de un ministerio ¿por qué tan difícil? yo me pregunto ¿qué tan difícil es que cualquier proceso de contratación de cualquier ministerio tú puedes tener ahí los contratos? y no los hay entonces esto no es un tema de presupuesto esto no es un tema de asamblea de leyes las leyes están eso es un tema de decisión y liderazgo de hacer lo que se debe hacer muchas gracias muchas gracias Javier muchísimas gracias a nuestra interlocutora la doctora Pamila Chavero en el tema de rendición de cuentas continuamos de acuerdo a las cartas que nos había mostrado la gitana Casandra con el tema de seguridad a cargo de Daniel Pontón él es doctor en ciencias sociales por la universidad nacional del Cuyo en Argentina actualmente Daniel es docente de la escuela de seguridad y defensa del IEA Daniel bienvenido muchas gracias tiene ocho minutos para interlocutar con el ingeniero Javier muchísimas gracias un saludo muy cordial a Javier a todos los asistentes se va a tener mucha suerte igual en la campaña es la suerte del país querido Daniel bueno estamos en eso bueno yo tengo algunas reflexiones y quisiera antes de eso regresar para hacer las preguntas la primera era la situación del país es muy extrema la seguridad es un tema muy amplio muy complejo hay múltiples formas de interpretar la seguridad hay múltiples formas de interpretar la violencia pero objetivamente el Ecuador no puede vivir con un crecimiento tan escandaloso de la violencia criminal y en ese sentido me parece que hay un tema que el gobierno no quiere entender como tal y plantear unas cosas que son directas pero no van directamente al grado a mi me gustó la reflexión que hizo sobre el tema del hiperpresidencialismo en este país yo concuerdo hay un hiperpresidencialismo el presidente tiene mucho poder y ese expresa ese poder que se cuenta muchos errores inclusive las cosas caen por su propio peso sin embargo no se justifica en un país con ese nivel de poder de un presidente el desastre que tenemos en seguridad desde su perspectiva viene que se ha hecho mal en este país porque me parece que ese es un problema que hay que saber identificar porque claramente sabiendo que se ha hecho mal uno puede saber proponer qué se puede corregir qué se puede enmendar dentro de eso y frente a eso me parece que hay que tener claro de planes yo creo que siempre los planes son importantes tenemos muchos planes hay planes de seguridad integral hay planes de seguridad ciudadana que hay que actualizarlo pero me parece que hay un problema enorme de gestión ese asunto me parece que me preocupa mucho en materia de seguridad segunda pregunta es respecto al fenómeno se ha discutido y siempre me lo pregunta pero me gustaría preguntarse usted ¿qué piensa el fenómeno Bukele? el fenómeno Bukele se ha constituido un mito en América Latina sobre un problema que tenemos casi todos los países que es el tema de seguridad y Ecuador parece ser un país una empresa dramática por el abrupto crecimiento de la violencia esa violencia astriónica descarnada y claro siempre surge esa perspectiva y es muy seductor yo he visto un serie de candidatos que ven ese discurso de que queremos a Bukele queremos traer a Ecuador a Bukele y quiero ver en su perspectiva ¿qué piensa respecto a eso? y la tercera pregunta que me parece que es importante responder es discutir tres temas que son de alto nivel de polarización en este país el primero de ellos tiene que ver con los famosos umbrales de las drogas los umbrales de la tabla de drogas el segundo de ellos tiene que ver con el libre porte de armas que se está proponiendo y la tercera de ellas tiene que ver con la política de libre movilidad a veces son temas muy sensibles en el político que debe ser discutido en este país porque genera un alto nivel de polarización y que eventualmente decidas tener una postura política frente a eso gracias vamos a ir respondiendo uno por uno a ver por supuesto el tema de seguridad es algo nunca visto antes en el ecuador siempre vivimos un país una isla de paz mientras nuestros vecinos tenían problemas graves de inseguridad y violencia colombia perú ecuador siempre es una isla de paz al primero quisiera decirte que lo que nosotros proponemos es una política criminológica es decir hacer un estudio de las causas del crimen pero evidentemente estamos eligiendo un gobierno corto de transición en el cual en función de eso hemos hecho un programa de gobierno de hecho lo llamamos rescatemos al ecuador SOS como una llamada auxilio seguridad obras emergentes y salud como una respuesta a las necesidades más urgentes que tenemos en este momento los ecuatorianos en seguridad primero quisiera decirte que yo estoy convencido que la mejor política de seguridad es una buena política económica porque no tendremos policías suficientes para enfrentar el deterioro que estamos teniendo día a día fruto del abandono que hay en el país donde tenemos niños sicarios donde tenemos niñas prostituidas en busca y esto es una consecuencia de un fenómeno de una situación extrema de abandono económico donde familias lamentablemente en la desesperación caen a ser cooptadas en estas actividades por el crimen organizado hay que hacer muchas cosas porque la seguridad es un problema estructural por lo tanto son muchas cosas simultáneas pero déjame decirte cuatro cosas de alto impacto de corto plazo dentro de todo un programa que tenemos que ir haciendo hay que robustecer a la fuerza pública tenemos ni siquiera hay apoyo político a la policía nacional si queremos que los policías nos protegen a nosotros los ciudadanos primero démosle el apoyo político del estado a la noble institución que es policía nacional pero vamos viendo los cuatro puntos que yo te menciono primero devolverle institucionalidad a la policía nacional y dignidad a los servidores policiales segundo militarizar puertos marítimos y aeropuertos internacionales para pagar seguridad no para administrar tercero hay que hacer programas sociales pero reconozcamos que hay áreas donde no puede ingresar un servidor de un ministerio de salud de educación de un ministerio de inclusión económica y social simplemente no pueden ingresar y para eso hablamos de fuerza de tarea conjunta en algunas provincias eso es fuerzas armadas y policía nacional recuperando soberanía de esos territorios para que ingresen esos programas sociales hay que hacer mucho programa social en el Ecuador yo estuve hace 12 días en Ciudad de Dios un barrio de Guayaquil pero es dramático lo que tú vives ahí de hecho me decían que nunca un candidato presidencial había ingresado a Ciudad de Dios y las conversaciones que tú tienes con las personas primero que cosas que se normalizan en el Ecuador ya hemos normalizado que no tengas agua potable exclusión es violencia violencia que tengas un tanquero a la una de la mañana pitando para que salga la gente con un balde para que le den agua que en sí es potable y eso es lo que por eso es tan importante en los programas sociales y cuarto control de las cárceles que también te puedo decir que lo que queremos en términos de rehabilitación social no lo vamos a poder alcanzar a ser un gobierno corto pero sí podemos a corto plazo cortar las comunicaciones porque algo que es real que te lo voy a decir tú eres un experto en seguridad es que los delitos que nosotros los ciudadanos vemos en la calle extorsión que son las vacunas asesinatos que es en sicariato narcotráfico y microtráfico son planificados al interior de las cárceles bueno ¿quién asigna a las operadoras celulares el permiso de operar aquí en el Ecuador? ¿cómo es posible que no tengamos un estado que ejerza poder en favor de los ciudadanos ecuatorianos y que no pueda salir una sola comunicación desde las cárceles? porque salen comunicaciones hoy en día la tecnología te permite georreferenciar es decir ubicar donde sale una comunicación y tienes que cortar plenamente eso pero si hablamos de rehabilitación social hay que hacer muchas cosas comenzando porque no tenemos un sistema de rehabilitación social en el Ecuador es un nombre no es una realidad no rehabilitas más bien perfecciones en el crimen a la misma cárcel a donde tú estás mandando un padre de familia que por no tener los recursos económicos de pagar una prisión alimenticia es a la misma cárcel donde está un asesino un sicario o un narcotraficante no tienes eso el Ecuador necesita eso necesitamos cárceles que sean de baja de mediana y de alta seguridad necesitamos crear cárceles de alta seguridad es decir donde estén delincuentes peligrosos no estén en el perímetro urbano que eso no pasa en el Ecuador en Cuenca tienes la cárcel de Turín en Guayaquil tienes la cárcel y la regional y la penitenciaría y la roca y en la tacuna lo mismo y lo que se convierte eso es en delincuencia en ese perímetro urbano entonces son muchas cosas que debemos hacer en términos de seguridad pero te planteo esas cuatro que son de alto impacto a corto plazo mientras seguimos haciendo muchas otras cosas más y fundamentalmente decirte que dos cosas fundamentales la primera robustecer a la fuerza pública y la segunda programas sociales ahora la segunda pregunta que tú me estabas haciendo bueno en boca mira pues los salvadoreños están contentos pero y eso habla algo ¿no? pero ya déjame darte un viso de verdadero personal si es que tú consideras que para que todo funcione tú tienes que reelegirte entonces vamos a pasar entonces yo te digo no estoy para juzgar las acciones de ningún otro político y menos aún un político que es fuera del Ecuador pero creo que cuando tú buscas una reelección indefinida ya estás tomando un paso equivocado para la sociedad donde todo lo que tú hayas hecho con una en buena fe lo vas a perder por hacer eso y veamos solamente la realidad veamos los gobiernos de Latinoamérica Fujimori primera gestión espectacular lo adoraba la segunda miren que terminó Carlos Andrés Pérez primer gobierno lo adoraba el segundo vino Chávez Uribe primera gestión lo adoraba el siguiente mira como está ahorita Colombia entonces y así podemos aquí mismo en el Ecuador un gobierno de 10 años la primera gestión realmente un presidente muy querido y luego miren todo lo que terminó saliendo entonces yo pienso que la reelección en la democracia es un mal camino porque uno de los objetivos que tiene que tener un gobernante es generar liderazgos colectivos porque si se convierte que solamente tú eres el que lo puedes hacer es que ya lo estás haciendo mal y luego la tercera que tú me preguntabas la razón sobre el libre porte ya habla de drogas libre móvil mira que un gobernante te diga que tienes que defenderte tú mismo y que vamos todos a la guerra damos vale entre nosotros es un pésimo camino pero hay que robustecer a la policía nacional el segundo en la tabla de consumo miren la realidad es que estamos viviendo en el Ecuador ¿sabes cuántos programas o campañas de prevención de drogas tenemos en el Ecuador? cero públicas cero eso hablamos de prevención déjeme hablarte de reparación ¿sabes cuántas clínicas públicas de rehabilitación con una persona droga dependiente tenemos en el Ecuador? cero entonces mira yo entiendo el concepto el concepto es que no tenemos una sobra población carcelaria ¿de acuerdo? el concepto está claro pero no estábamos preparados porque nos hizo todo lo que se debía haber hecho entonces yo estoy en contra de eso y yo si pienso que con labor comunitaria evidentemente tampoco quiere saturar las cárceles pero tienes que quitar esa tabla y busquemos un sistema de labor comunitaria con los gobiernos autónomos descentralizados cantonales que se haga una labor comunitaria de quien fue con eso porque también otra realidad es que a través de esa tabla el microtráfico ha crecido el Ecuador hoy en día somos un país de consumidores la estadística te dice que más de 80 toneladas de droga se está consumiendo aquí en el Ecuador y luego el ave interior de la inseguridad que estamos teniendo pero son muchas cosas y porque luego también el microtráfico de alguna manera se abastece del narcotráfico la droga colombiana sale por Ecuador más de 900 toneladas de droga colombiana ingresan para salir por puertos ecuatorianos ¿por qué? y luego cuando te pones a indagar 7 meses ya tenemos los escáneres en el puerto de Guayaquil y no los ponen a funcionar eso también es presupuesto eso también es asamblea nacional no entonces simplemente son las narrativas que nos quieren dar los ecuatorianos y la pregunta que yo me hago es ¿por qué nos quieren llevar a la desesperación? ¿por qué? ¿qué es lo que buscan? pero simplemente es una decisión poner a operar un escáner 7 meses son cosas que son inaceptables muchísimas gracias doctor Daniel Pontón gracias por abordar este tema de seguridad seguimos según el futuro que nos pronosticó la gitana Casandra con el arquitecto Isidro Iturralde en el tema de obras e infraestructura Isidro Iturralde es arquitecto por la Pontífice Universidad Católica del Ecuador candidato a máster en desarrollo territorial rural por la facultad latinoamericana de ciencias sociales ecuador y además es representante de las y los estudiantes de FLAXO ante el consejo académico muchas gracias Isidro bienvenido muchas gracias Viri muchas gracias a todo equipo por la invitación saludándote Javier justamente yo vengo aquí para hablar un poco sobre el tema de en tu plan tienes el eje de obras sobre la infraestructura que planteas aquí mi reflexión va un poco a primero como hablas de 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 usar la infraestructura y la construcción de infraestructura para llevar desarrollo económico social y y comercial a todo el país entonces ahí mi pregunta y mi reflexión es un poco cómo lograr que 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 esta infraestructura lleve todo ese desarrollo a las primeras poblaciones que han sido históricamente y estructuralmente más 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 olvidadas como es el caso de ahorita estamos viendo mucho el tema de esmeraldas o de la amazonía justamente con el tema del de villas uní entonces cómo lograr que esa infraestructura en verdad lleve el desarrollo a la población que ha sido o a las poblaciones por ejemplo las mujeres la población LGBT indígenas indígenas afros cómo cómo lograr que ese desarrollo sea realmente a través de infraestructura realmente para estas poblaciones y eso va un poco de la mano de la otra reflexión que tenía y la otra pregunta es porque también tienes entre los ejes que planteas en construcción de infraestructura es el dial salud educación y turismo básicamente entonces cómo planteas que la infraestructura de salud de educación llegue a estas poblaciones o sea si bien hemos visto ya en varios intentos en el país de construir nuevas escuelas o de implementar nuevas escuelas vemos que aún así las poblaciones siguen siendo excluidas entonces qué planteas que la escuela llegue a la comunidad o que las personas tengan que llegar a la escuela y eso y también por último también hemos visto en los últimos años o en varios periodos del Ecuador que se ha invertido mucho en infraestructura vemos en los años 70 que se ha invertido en infraestructura durante entre el 2008 y el 2017 también se construyó mucha infraestructura pero vimos que también no fue sostenible en el tiempo tanto a nivel económico como a nivel político entonces cómo planteas que como bien dijiste al menos por ahora tu gobierno es de un poco menos de dos años cómo plantear que todo este plan que planteas sea sostenible en el futuro a nivel político y a nivel económico gracias porque nosotros hablábamos de rescatar al Ecuador SOS seguridad obras emergentes y salud cuando hablamos de obras emergentes estamos conectando con algo que ya estamos viviendo los ecuatorianos porque ya comenzó te hablo del fenómeno del niño entonces ante eso la vialidad el acondicionar si tú quieres el adjetivo a la vialidad es fundamental porque ya tuvimos hace algunas semanas unas lluvias fuertes en Esmeraldas y quedaron comunidades totalmente aisladas hace 14 días me parece un cantón Flavio Alfaro medio metro de agua inundada entonces ya lo estamos viviendo o sea pasamos de un invierno fuerte a un fenómeno del niño donde todavía no experimentamos la parte más grave de eso que se espera que sea en noviembre y es algo que lo vamos a tener como se pronostica al menos hasta junio del próximo año donde lo más fuerte será aparentemente noviembre y diciembre entonces de eso hablamos cuando hablamos de obras emergentes y déjame te cuento yo en este recorrido nacional por ejemplo te puedo decir que la situación de la vialidad del país está en un deterioro impresionante no tanto en la sierra excepto por ejemplo Cuenca las tres vías de acceso a Cuenca están en una situación pero deplorable pero vías de la costa y de la Amazonía pero realmente inaguantable y eso es comercio eso es todo lo que tú mencionas eso es educación eso es salud eso te afecta a todo el país la vialidad y por eso hablamos de justamente obras emergentes ahora tú mencionaste tuvimos aquí en Ecuador un gobierno que hizo una gran obra de infraestructura vial fruto de esa gran obra de infraestructura vial tenemos mucha orquinaria pesada parada parada en este momento en el Ecuador ya fue depreciada fue desvengada y está parada entonces ¿qué tienes que hacer? reactivar eso ya la inversión ya lo han hecho los constructores y cuando yo conversé con los constructores conversé con algunos dicen más de seis años que estamos desesperados pero ya está aquí en el Ecuador entonces comencemos a hacer a trabajar un presupuesto del Ministerio de Obras Públicas que ni siquiera se cumple que dicho sea el paso nosotros pensamos sacar el transporte de obras públicas que transporte sea una secretaría porque una de las prioridades que no queremos que un ministro de obras públicas se distraiga es la obra pública y que no se distraiga con tema de transporte que sin duda tenemos muchas emergencias en el Ecuador pero lo que no queremos es que lo urgente se distraiga de lo importante ahora déjame aquí recapitular un poco la mayor economía en el mundo hoy en día fue una economía que en 1935 más o menos no tenía recursos del Estado un Estado sin recursos y que hizo un presidente de aquel entonces te hablamos de Franklin de Lano Russo a través de la empresa privada con la guía del Estado hicieron una gran obra de reconstrucción de construcción del país que lo convirtió en la mayor economía del mundo evidentemente guardando las diferencias el concepto es que necesitas un Estado unido con la empresa privada y nuevamente el gobierno que estamos por elegir el 20 de agosto es un gobierno muy corto y de transición entonces tampoco no podemos aspirar porque un objetivo que yo emitía meterme en la política del país es nunca ser demagogia ofrecer lo que se pueda entonces no podemos hacer una gran reconstrucción vial no en un periodo tan corto pero si da rumbo y evidentemente sí generar poner esa maquina de trabajar para que las vías se las arreglen porque de hecho si tú te pones a ver no solamente que están en mal el Estado hay abandono yo la semana pasada me fui de Guaranda a Río Bamba la capa asfáctica de sabía que esté en buen Estado de rumbes que tenías prácticamente un metro de mala hierba o sea abandono pleno para que esa mala hierba haya crecido a esa altura esa vía no la ha tocado a nadie más de seis meses más de seis meses entonces en ese abandono tienes accidentes tienes una economía que sigue deteriorándose tienes agricultores sin sacar sus productos tienes una salud que no se da tiempo todo eso es lo que usan los emergentes entonces de eso nos referimos en el programa de gobierno en cuanto a los emergentes tú también me planteabas la educación lleguemos a un justo medio tuvimos escuelas unidocentes un solo profesor para dar todas las materias a diferentes edades y nos fuimos a escuelas de milenio en donde los niños no llegan porque están alejadas las escuelas busquemos un justo medio no nos veíamos a esos extremos porque en esos dogmas perdemos los ecuatorianos seamos prácticos de lo que necesita el ecuador algo fundamental si hablamos de educación es la conectividad se están renegociando con los operadores telefónicos y te dice la ley 1% de la facturación va para aumentar conectividad yo me pregunto a donde ha ido porque cuando yo recorro las vías del ecuador no tienes conectividad y la poca que tienes es muy deficiente o sea la población ha ido aumentando en la necesidad de conectividad y aparentemente la oferta ha ido aumentando y por eso no te está funcionando bien entonces esto es algo fundamental si hablamos de educación y cosas que también no se trata de presupuesto es decisión y liderazgo brevemente desarrollé el tema de todas las horas pero ya que tocaste el tema de educación mira cambios de la masa curricular la educación básica necesitamos recuperar materias como cívica ética moral porque la educación es cultura y cultura es comportamiento evidentemente desde nuestros niños tenemos que enseñarles el respeto de la sana convivencia entre ellos mismos tenemos un problema gravísimo en el país que es la violencia intrafamiliar pero formemos bien a nuestros niños luego en la educación intermedia bachillerato necesitamos recuperar los colegios tecnológicos como agricultor te puedo decir perdimos los colegios agrícolas del país nos volvieron unidades educativas un país inminentemente agrícola y cifras rápidamente en el Ecuador estamos graduando en promedio 300 mil bachilleres chicas chicos 300 mil que graduamos cada año para solamente 90 mil cupos en las universidades y públicas y privadas dejamos 210 mil en abandono en esta grave crisis económica en abandono de trabajo sin educación en abandono de educación en abandono de deporte no puede ser posible que eso esté pasando en el país entonces evidentemente ¿cómo reaccionamos ante eso? porque aunque tenemos la educación pública que en teoría tú puedes decir la educación es gratuita en la realidad eso no te paga tu alimentación tu vivienda tus libros tu hospedaje tu tu transporte entonces muchas familias no llegan no pueden enviar a sus hijos a la universidad y por eso es necesario que esa juventud pueda cumplir sueños y que se pueda volver productiva y eso es formarlos desde los colegios técnicos que dicho sea de paso termino hablando del más de curricular hay que dar formarles en capacidades blandas o sea está bien que les demos matemática geometría una cantidad de matemáticas sí, sí pero enseñemos residencia enseñemos las capacidades de poder enseñarles oratoria a nuestra juventud eso nos está dando y en términos de educación superior hay que recuperar los institutos tecnológicos y algo más tú me mencionabas no, sí obras de educación solo una preguntita más ya que topaste algunos temas justamente para lograr esto que dices lo emergente en este año en medio o dos años ¿crees que sería pertinente hacer una declaratoria de emergencia en la infraestructura y la vialidad? y si se hace eso ¿cuál es si has identificado las obras más emergentes que necesitaría para el tema del fenómeno del niño es una herramienta que tú tienes para evitar el proceso de contratación yo pienso que no es la más adecuada porque también en este gobierno no es por criticar el gobierno pero simplemente puntualizar los problemas otra vez se cae la compra de los chalecos activados ¿quién lo hace? ¿quién lo compra? el CERCOV ¿de quién depende el CERCOV? del presidente de la república del ejecutivo entonces son narrativas que nos quieren dar que tan sencillo es esos reglamentos que sean mucho más eficientes mucho más rápidos si dependen de la presidencia de la república mismo entonces no hace falta una declaratoria de emergencia para cosas que son compras que el ejecutivo directamente lo puede manejar con el CERCOV pero evidentemente es una herramienta que se daña cuando es la única herramienta que lamentablemente ya hemos visto que cómo se ha convertido esa corrupción muchas gracias Javier pasamos ahora a la discusión alrededor del eje de salud voy a presentar a la doctora Carmen Elena Cabezas docente investigadora de la PUSE de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador ella en pregrado es médico familiar además ha trabajado en la sociedad ecuatoriana de medicina familiar un enfoque muy importante para este diálogo bienvenida doctora gracias creo que de lo que hemos estado conversando para mi modo de ver ha involucrado mucho tema de salud porque para mi salud es un gran paraguas entonces va por violencia va también por rendición de cuentas va por educación por vías a mi modo de ver puede ser muy una mirada muy chiquita a propósito de salud pero creo que más bien involucra muchos temas y de ahí Javier estuve leyendo la propuesta y me voy al segundo objetivo que estaba hablaba de garantizar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad para todos los ciudadanos especialmente en áreas rurales y comunidades marginadas se me ocurre que esto está escrito en el MAIS en el modelo de atención integral de salud que para mi modo de ver tienen 10, 15 años está puesto ahí pero difícilmente ejecutado por voluntades también creo yo entonces yo también como las otras intervenciones pregunto ¿cómo? ¿en año y medio qué vamos a hacer concretamente dentro del ámbito de salud? hay unos intereses puntuales de la población que son medicinas pero no todo en salud es medicinas salud es vida y muerte salud es ese estado en el que estamos pero lo que sí nos debe garantizar el estado el gobierno es los servicios de salud adecuados entonces por ahí la pregunta es muy concreta ya lo has dicho en otros ámbitos es el cómo para esto año y medio o menos que tendremos para trabajar abastecimiento de medicinas de los hospitales atención primaria de salud y salud mental abastecimiento de medicinas porque cómo puede ser posible el estado compra las medicinas a los intermediarios eso pasa aquí en Ecuador ¿qué lógica tiene? ¿cómo puede ser posible el estado comprando intermediarios y luego tienes que el crimen organizado hablando de seguridad que hablábamos con Daniel está metido en la salud pública del Ecuador mataron a una directora de un hospital público del IES en Guayaquil por sicariato del hospital Teodoro Maldonado entonces tenemos que corregir eso pero es de esto presupuesto nuevamente es de esto asamblea esto es simplemente voluntad de hacer lo que se deba hacer en el sentido común entonces hay que tener abastecimiento de medicinas luego atención primaria tú eres una médica familiar déjame hablarte de una mujer maravillosa que yo le escogí con mi bilón Luz Marina Vega doctora médica especializada con la edad tuya y especializada también en medicina familiar ¿qué es lo que necesita el Ecuador? entonces necesitamos como realmente y en un periodo corto y de transición comenzar y tenemos más o menos más de 1800 subcentros de salud en el Ecuador en abandono entonces nuestro objetivo es poder estar cada tres meses estar habilitando 200 subcentros de salud entonces claro sí claro es un tema de presupuesto tienes que equiparlos pero nos siguen diciendo que no hay dinero el presupuesto general del estado supera los 33 mil millones de dólares otra vez tantas narrativas el Ecuador es un país tan rico que ha soportado a los políticos que hemos tenido entonces que no nos siguen diciendo que no hay dinero y la salud es algo fundamental tal vez para alguien que no lo vive en la familia puede ser algo lejano para quienes tenemos o hemos tenido algún miocorio de la familia que han necesitado salud evidentemente y lo sentimos como algo extremadamente necesario hay personas que todo el patrimonio de una vida lo pueden perder en un solo momento por tener una persona en la familia que necesita una atención de salud que no llega o que no llega si tú llamas son cuatro sistemas públicos de salud en el Ecuador para quienes no pertenecemos ni a policía nacional ni a fuerzas armadas nos quedamos con dos que es el sistema general del Ministerio de Salud y el sistema del IES ninguno de los dos tiene abastecimiento de medicina es plena ninguno llamas a pedir una cita cita para tener diagnóstico te mandan a otra ciudad un señor conocido mío llamó aquí en Quito vive en Quito y le mandaron a Porto Viejo para que la atiendan no solo eso tú sabes muy bien como doctora que si necesitas una cirugía la cirugía no es preventiva la cirugía es porque la necesitas llamen seis meses llamen nueve meses ¿cómo puedes hacer eso que pasa en el Ecuador? normalmente son cosas de sentido común es escuchar a los médicos que se conocen entonces la estrategia es que haya medicinas enfocarnos en la atención primaria de salud la medicina preventiva la medicina familiar y eso nos va a ayudar además de que funcionen los otros niveles el segundo y el tercer nivel pero también hablemos de salud mental la primera causa de muerte de nuestra juventud en el Ecuador es el suicidio evidentemente es algo que estamos pasando los ecuatorianos y salud mental es algo integral hablemos de parques hablemos de campañas de prevención de consumo de droga hablemos de instituciones clínicas públicas de rehabilitación que también ahí seamos prácticos tal vez no en un gobierno corto no seguimos de hacer muchas fincas pero aprovechemos las existentes privadas y nos dejemos en abandono mira la realidad la clínica de rehabilitación más económica que tenemos en el Ecuador que con todos los estándares está en cuenta y cuesta 750 dólares mensuales ¿qué le vamos a decir a la madre en Guayaquil en Ciudad de Dios en Isla Trinitaria en una cantidad de barrios de Guayaquil que tiene algún hijo alguna hija o algún miembro de la familia drogo dependiente ¿qué le podemos decir? mándenle 750 dólares mensuales no lo puede hacer para eso está el rol del Estado un Estado que funcione y que no deje de abandono muchas gracias Javier por ahí mismo a propósito de lo que hablamos de la mafia yo quería presentarme como una médica libre de ninguna relación con casas farmacéuticas que creo que es muy importante decirlo porque junto con las armas las transnacionales farmacológicas son de las más fuertes que mueven un montón de dinero a nivel mundial y en ese sentido creo que es importante lo como decía el compañero al lado Isidro hay las cosas inmediatas que sí son las medicinas pero en cuanto a lo no tan inmediato creo que ya has dicho en cuanto a salud a prevención a promoción pero déjeme decirte algo más que se me pasó el tema y por eso es tan importante para nosotros los pueblos y nacionalidades los marines que está de binomio también está en la segunda lista en la asamblea para candidatos a asambleistas nacionales está una joven líder indígena que es Tami Aquinatoa y ella viene de una comunidad que es Chibuleo en Tuburagua ¿por qué te digo todo esto? porque en salud también tenemos que rescatar la identidad que tenemos los ecuatorianos en todo lo que son salud que no sea solamente las medicinas sino todo lo que tenemos en nuestro patrimonio como país que es toda la salud llamemos la alternativa ancestral pero eso es parte de lo que sí funciona ¿por qué tenemos que dejarlo a un lado? y eso nos hemos olvidado totalmente como nación hay que recuperar eso muy bien gracias vamos a cerrar con el siguiente que es una pregunta de los estudiantes por tiempo no la vamos a poner pero la pregunta es de un estudiante de Flaxo ingeniero ¿cuál es su posición sobre el tema de la consulta popular? yo me considero ambientalista y voy a votar que no y yo te voy a explicar por qué en primer lugar técnicamente necesitas esto es dicho por personal técnico necesitas más de 460 millones de dólares para cerrar técnicamente esos pozos con el equipo pensamos que vamos a recibir un estado si Dios lo permite y la voluntad de los ecuatorianos y ecuatorianas con un déficit presupuestario que supere los 6 mil millones de dólares ¿de dónde van a ser esos 460 millones de dólares? uno dos narrativas porque ni siquiera nos dan la información con claridad ¿sabes cuánto tipo se necesita? son 230 pozos que están en el bloque 43 que es el ITT Ispingo Tampococha Tiputini por cada pozo técnicamente necesitas un mes para cerrarlo para hacer toda la labor a generar el tafón de hormigón un mes 230 pozos la corte constitucional te da como plazo un año es inviable entonces el mayor daño ambiental va a ser dejar esos pozos en abandono el daño ya nos lo hicieron el Yasuní es una reserva del Ecuador es un patrimonio natural de la humanidad nunca se debió haber hecho la extracción de petróleo en el Yasuní nunca pero ya se lo está haciendo el daño ya nos lo hicieron entonces que no nos sigan y te digo aquí cerrando esta pregunta es a mi si me duele como ecuatoriano como se polarizan los temas nos quieren llevar a la narrativa que si tu votas si eres ambientalista y si votas no eres extrativista y eso no es así que nos den información completa para que no sean narrativas muchas gracias Javier por honor al tiempo vamos al último segmento que es el mensaje de Javier al electorado mi nombre es Javier Ebas candidato a la presidencia de la república por el partido reto lista 33 soy un agricultor y emprendedor ecuatoriano convencido que podemos rescatar a nuestro país rescatarlo de la polarización rescatarlo de la división sanar medidas estoy convencido que cuando las ecuatorianas y los ecuatorianos nos unimos somos invencibles esta grave situación que estamos viviendo de inseguridad económica social cultural la tenemos la oportunidad en democracia de darle rumbo a nuestro país en estas siguientes elecciones les invito a que formen parte de esta campaña pueden descargar el programa de gobierno de la página web y en ese proyecto de nación que les proponemos que juntos nos unamos a rescatar a nuestro Ecuador muchísimas gracias dos chillones de barriles ilusionatus numericus especie que confunde exagerando las cifras piensa el barril cuesta 69 dólares multiplica por 20 millones más 8% del diferencial ahora súmale 200 mil de costo de producción piensa un número quita el número que pensaste viste cuánto ganamos viste cuánto ganamos viste no están cansados de que siempre nos mientan con cifras falsas oye llevamos explotando el petróleo 50 años y seguimos en las mismas peor pana necesitamos algo nuevo algo distinto por eso en la consulta popular al asumir le digo sí y punto por eso en la consulta de que no nos mientan el petróleo el petróleo la salida Gracias por ver el video